En una de las salas de audiencias del Consejo de la Judicatura en Puerto Viejo se llevó a efecto la audiencia pública de vinculación a cuatro jueces de primer nivel y dos funcionarios del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, a quienes se los implica en el presunto delito de asociación ilícita y concusión. La asociación ilícita es un tipo penal bastante amplio que esperamos que no se lo utilice para cualquier cosa, para todo, porque en este caso el hecho de que jueces conversen entre sí o tengan llamadas entre sí, pues eso de ninguna manera constituye indicio de nada. Según el fiscal encargado, existirían indicios contundentes sobre los funcionarios públicos. Al decir de la Fiscalía expuso que los funcionarios públicos que trabajan en el Centro de Rehabilitación El Rodeo llegaban a realizar los trámites para llegar a un acuerdo con los jueces y ofrecer los beneficios penitenciarios, por lo cual solicitó prisión preventiva para Marcela D. y Rodrigo M. La Fiscalía tiene que hacer las investigaciones pertinentes, tiene que encontrar los elementos de convicción necesarios para la imputación de un delito de asociación ilícita y concusión para los señores jueces pertinentes. La presidenta de la Corte Provincial de Justicia en Manaví, Paulina Sabando, quien actuó como jueza, dictó medidas de orden personal y real a la presente causa para los jueces ahora procesados, los mismos que deberán cumplir con la prohibición de ausentarse del país, prohibición de enajecer y la obligación de presentarse periódicamente todos los lunes ante la juez competente. Consideramos que son desproporcionadas las medidas al solicitar que se aparten los señores jueces de sus cargos cuando el derecho al trabajo está garantizado y la presunción de inocencia por sobre todas las cosas también lo está garantizado en nuestra Constitución de la República. Los otros dos funcionarios también deberán acatar estas medidas de orden personal y real a la pena privativa de libertad, debiendo estos, para el efecto, portar adicionalmente el grillete electrónico, el mismo solicitado por Fiscalía y dispuesto por la jueza. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.